¡Suscríbete al canal! 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 Al final entrará porque para mí, en mi opinión, el Arabia es un futbolista que es capaz de lo mejor y de lo peor y es capaz de fallar las más fáciles, pero luego es capaz de resolver un partido en una jugada, en una pared, en un taconazo. Tiene esa calidad que otros no tienen. Yo creo que acabará siendo el titular junto con Córdoba y esa creo que será la delantera. Tiene razón, los plazos son los plazos. Y Caparrón es un estrenador de la vieja usanza y eso no se la va a jugar sabiendo que el Bilbao no es de nuestra liga, por decir este tópico y tal, y el Levante en cambio sí. Último asunto, para Caparrón no es un pinchazo empatar a cero en casa con el Villarreal, para vosotros no es un pinchazo. Para mí tampoco. Para mí tampoco. Ahora, visto lo visto, vuelvo a reír, es que soy honesto, vamos a ver, yo estoy súper encantado del empate contra el Villarreal, con la posición que tiene el Granada, pero yo vi ese partido, que ese partido pudimos ir a más, sabiendo las circunstancias del Villarreal, como he dicho antes. Entonces, ¿qué pasa? Que un equipo que venía solo y exclusivo... El Villarreal parecía el Barcelona, ¿eh? Es que parecía el Barcelona, ¿pero por qué? Porque un centro del campo tan bueno como tiene el Villarreal jugando al primer toque, pues ahí tenías todas las armas perdidas en tanto en cuanto tú, si no vas a esa presión, la tierra está perdida. ¿Resultado positivo o pinchazo en el empate a cero? Yo no, a mí es pinchazo, ¿no? Es un resultado bastante positivo porque además hubiéramos tenido mucha más suerte si el balón de Murillo, ese remate que hizo, si mete ese gol, estos no se llevan el punto. Seguro que no se lo llevan porque el Granada en contención, en el esfuerzo que están haciendo y la forma de trabar de Caparró no se lleva en el partido porque no, porque tiene defensivamente... Yo pienso que por lo que se vio en el partido, empate, el primer tiempo de ellos, el segundo nuestro. Pero por lo que vimos luego ya, por jugadores que sacó el Caparró en el segundo tiempo y eso, yo pienso que el Granada podría haber ido a algo más. Lo que pasa yo no sé si la táctica de Caparró es jugar la primera parte tanteando al contrario y aguantando y cansándolo, y luego saca lo que él cree más fuerte. Entonces, claro, ya Padilla. Yo creo que el punto es un magnífico resultado, evidentemente es mejor ganar, eso está claro, pero el punto es un buen resultado entre un equipo que es mejor que nosotros, con mejores jugadores que nosotros, con un equipo que toca el balón mejor que nosotros y un equipo que seguramente esté por encima de nosotros, a priori, y sobre el papel. Yo creo que Caparró empieza sus partidos siempre, además lo hemos visto en su equipo, muy fuerte, los termina igual de fuertes y es un entrenador que el empate, si quedan cinco minutos y va empatando, pues lo firma y ya está. Muy bien. Bueno, reunión en la Liga de Fútbol Profesional. Yo le voy a leer poco más o menos y luego haré unos comentarios sobre la nota que ha emitido el Granada a este al respecto, cosa que le agradecemos porque está bien eso en el informe de todo. Cuando no ha estado presente el gerente y delegado del equipo, David Navarro, como está observando ahí en la foto, la reunión tenía como objetivo principal a dar conocer los resultados de la aplicación del control económico durante el periodo de estival de fichajes, que finalizó el día 1 de septiembre. David Navarro ha comentado que la deuda de los clubes que formamos parte de la Liga ha descendido de manera considerable, por lo que vamos a demostrarnos contentos con la implantación de este sistema financiero, el cual está dotando a las entidades de una mayor viabilidad, confeccionando presupuestos austeros y ajustados a la realidad del mercado. Representando del Club Rujo Blanco, ha destacado que actualmente Granada goza de muy buena solución económica, siendo uno de los miembros de la Liga BBVA con solvencia, dando muestra de que el trabajo que se está realizando en el club es meritorio. Este año el control presupuestario ha afectado fundamentalmente a dos clubes, al Elche, que le ha impedido fichar todo lo que ellos hubieran querido, y también fundamentalmente al Murcia, que lo ha obligado al defensa de la categoría 2ª División B, a pesar de que el asunto está a su júdice, y vamos a ver cómo finaliza a 1ª del mes de octubre. En Murcia existe un rumor que el día 8 de octubre va a haber una sentencia favorable al Murcia, que la van a tener que readmitir en la Liga. Esto ha sido un poco rocambolesco, y en Murcia se han hablado muchas cosas. También se ha estado rumoreando la figura de Quique Pina, que ha sido jugador del Murcia. Es así, y él mantuvo un pulso importante con el Murcia de Jesús Samper, por la supremacía del fútbol en aquella ciudad, ¿no? Quique Pina con su ciudad de Murcia, que luego finalmente vendió a Quique Pina, a Carlos Marzano. Así es que ya está. Han sido las dos principales consecuencias del control presupuestario este año. Y luego también se ha hablado del asunto de la televisión, con la bienvenida a dos equipos a la 2ª división, Leganés y Agostera, y la situación contra el Mallorca, contra el cual los equipos de 1ª división, en general del grupo de Media Pro, pues quisieron demandar por salirse de dicho grupo. Está el Mallorca para que lo demanden ahora. La demanda envía al Mallorca a la desaparición prácticamente. Bueno, dicho eso, Granada B, ayer victoria, 1ª de la temporada, contra el Villanovense, la Torre. ¿Cómo fue eso? Pues nada, un nuevo gol de Wilson Cuero. Lleva tres partidos disputados delantero colombiano con el Granada B esta temporada, y tres goles a gol por partido. Así que, ojo que se podría tener en cuenta también a este delantero para el 1º equipo. Sí, para todas ya tendríamos siete. Tenemos seis, ya tenemos siete, ¿no? Antes no teníamos y ahora vamos a tener... ¿Puede aparir la abuela? Claro. Lo cambiaron por lesión muscular, una lesión en la rodilla. Es decir que... Está lesionado. Que no. Bueno, pero digo en el futuro. Sí, pero en el futuro, evidentemente, pues un jugador a tener en cuenta. Aquí en esta opción viene el tanto, ahí vamos a Clifford, a Valle, que va a ser el que centre. Un muy buen centro para que Wilson Cuero... Muy buen gol, ¿eh? Remate fenomenal. Bueno, es el tipo, se ha cortado el pelo y la verdad es que parece otro. Ahí vemos... Mucha fuerza. Va por todas y remata en plancha. Y poco más se pudo ver en el partido, la victoria importante del conjunto filial, que se va a situar, que se sitúa ya. De hecho, con cinco puntos, lleva una victoria, esta y dos empates. Pues encima, precisamente, del Villano vence. Una jugada que no se hace, Nico. Nico. Nico siempre deja detalles, siempre deja muestras de su calidad. A mí me encanta, Nico, me encanta. La jugada de Nico, ¿eh? Lo que sí yo echo de menos es que no se vean más blancos que negros ahí, que no se vean más blancos. Esa es una guerra. Es una guerra que tenemos. Olvídate, olvídate. Es que no es fácil, ¿eh? De distintas categorías, de distintas formas. Sí, pero son jugadores muy buenos. Y traductores y... Es que es horrible, ¿eh? Son jugadores muy buenos. Algunos, algunos. Algunos. Esa cosa sí la dice Joseba porque a él le gusta decir esas cosas. Ya que si eran todos los entrenadores, es tener el equipo que tiene Joseba. Sí, pero bueno, una cosa no quita la otra. Sí, pero... ¿Qué quieres que te diga? Es decir, ese problema... Pero mira, pero que también hay malos ahí. Guillermo Padilla. Yo no quiero menospreciar para nada a Joseba porque además de ser buen entrenador, es buena persona. Yo no escucho nunca a ningún entrenador quejarse de que si los jugadores hablan en chino, en japonés o en mandarín. Bueno, en su entorno cerrado seguro. Los entrenadores solamente quieren un lenguaje que es del fútbol. Y dame a mí buenos jugadores y ya traeré yo un equipo. No vayamos a quejarnos de qué idioma hablan los jugadores. Pero es difícil, pero escúchame, es difícil dar instrucciones a lo mejor... Es que dar instrucciones a gente que no sabe nuestro idioma... Pero tú qué quieres, ¿tú qué quieres? ¿Gente que habla español y que no sepa jugar al fútbol o cómo es eso? Algunos van con intérprete. Pero si es que el problema... Me parece muy bien que vayan con intérprete. Eso está fenomenal. Aquí la mayoría lo que hablan es francés, francés y español. Pero el tema es que son extranjeros, no que sean negritos o blanquitos. Porque en los equipos de Granada Provincia hay un montón de chavales. En el fútbol hay solamente dos idiomas. En el fútbol solamente dos idiomas. Jugadores buenos y malos. Y este tiene jugadores buenos. El año pasado teníamos un portero que era extranjero. Lo que hay que pedirle es que haya más gente de aquí, de la provincia de Granada o españoles. Algunos buenos se lo han quitado. Porque tenía Juan Pérez Central, que por lo visto era magnífico y no está. Bueno, eso se ha ido al Santander y lo de magnífico tendría que demostrarlo ahí. Yo por el momento lo que le he visto este año no está mal. Bueno, no. Más asuntos. Baloncesto, dimisión de Juan Antonio Orenga. No sé si sea una buena o mala noticia. Imagino que para él no será buena. Para el baloncesto español parece que es buena. Después de lo ocurrido en este último Mundial que nos ha dejado a todos con la mía en los labios. Todo el mundo creía que, hombre, como mínimo a la final. Es que ya antes del campeonato daba la sensación de que este equipo le venía grande a Juan Antonio Orenga por su trayectoria, por su experiencia. Y quizás fue una temeridad dejarlo de seleccionador durante la Copa del Mundo. Juan Carlos Navarro lo dijo, que no habían preparado el partido contra la Francia. Sí, sí, bueno, el jugador francés le pegó un baño táctico tremendo en el partido de la Copa del Mundo. Pero lo dijo Juan Carlos Navarro, dijo que no hemos preparado el partido. Pero han vendido la piel del oso antes de cazarla. Que ese es el problema porque ya todos estaban echando números para estar en la final de Madrid. Eso no era normal, no era normal porque en las competiciones hay que lucharlas y sacarlas adelante. El único equipo que he visto ahí con potencia ha sido los americanos. Y tanto decíamos que no traigan a uno al otro. Y al final han demostrado que como potencia mundial no hay otro. No hay otro en la forma de jugar. Ganar una final de 37 puntos, eso ya lo dice, el resultado es increíble. Es que lo perdimos nosotros. Un saludo a Orenca. Que la derrota se aprende. La Concejalía de Deportes de Granada presenta esta mañana actividades, 50.000 plazas para favorecer la práctica deportiva de los ciudadanos. 50.000, que no son ni una ni dos. Una amplia oferta, por lo tanto, para toda la temporada. 720 grupos, 60 actividades diferentes, un total de 9.500 plazas, ofertadas en cada periodo, haciendo un total de 38.000 plazas durante toda la temporada. Y algunas novedades como la acuazumba, danza contemporánea, clases de salsa, aquafidney, hockey, padel a la carta, etc. Yo te veo en la acuazumba, ¿no?, en la torre. Pues mira, lo mismo apuntino. Hasta mañana lo ha presentado el concejal, Granados. Las actividades físico-deportivas son 720 grupos, los que tenemos, y 9.500 plazas ofertadas por periodo, que componen un total de 38.000 plazas en los cuatro periodos que nosotros establecemos. Las actividades médico-deportivas, que son 1.820 plazas, con 26 actividades y 176 grupos distintos. Las actividades médico-deportivas, como están escuchando todos ustedes al concejal. Y esta mañana nos hemos encontrado con una actividad solidaria muy interesante, que va a ir en beneficio de un hospital en Camerún. Se ha celebrado en el Colegio de Médicos. Además, Colegio de Médicos y Ayuntamiento han trabajado de manera conjunta para organizar esta carrera solidaria que va a tener lugar este próximo día, 21 de septiembre, domingo. Y los fondos recaudados irán para dicho hospital. El jueves hablaremos de manera largo y tendida de lo que va a ser esta carrera y esta iniciativa que es realmente bella y a tener en cuenta. Y ojalá que haya muchos granadinos que participen en esta iniciativa. ¿Por qué está el Colegio de Médicos imbricado con la Orden de San Juan de Dios? Porque hace varios años, Javier de Teresa, nuestro presidente, firmó con la Orden de San Juan de Dios un convenio de cooperación muy amplio que se está extendiendo cada vez a más países. Y dentro de este convenio de cooperación que se ha firmado, actualmente, no solo estamos trabajando en el Endenguti, sino que estamos dando y diseñando conjuntamente la apertura de hospitales materno-infantiles para las zonas con epidemia de ébola. Muy bien, pues nada. Ojalá que haya mucha gente que participe en esa carrera. ¿No, Nona Torre? Seguro que sí. Seguro que sí. La solidaridad en Granada siempre es grande. Y va a ser una muestra de nuevo de esta carrera que se suma un poco más a la cantidad de carreras que se corren en Granada. Muy bien. Bueno, ¿algún comentario más acerca de la solidaridad, Mariano? Pues nada, deseando y deseoso ya de irnos a Bilbao. Y esperemos que... Por cierto, ¿al final hay viaje o no? Sí. Bueno, no hay viaje, ¿no? Al final no hay viaje porque no se ha podido conseguir un mínimo de 40 plazas y entonces no hay viaje. Por mi parte sí lo voy a hacer, pero que... Ya lo decíamos, la otra vez estuvimos comentándolo, Mariano, que es una complicación. El viaje es precioso, la organización muy buena. Lo habían puesto todo al detalle, pero claro, te entopas que tienes que salir un viernes por la noche y regresar un lunes. Eso es un viaje de ochenta y tantos euros por persona, más después comidas que tengas que hacer. Es que es caro. Entrada, lo otro. Es un viaje pues para un poco de gente como Mariano. Y aparte que tenemos a dos partidos vistos, tenemos la salida de Málaga. Esa es la que también estamos... Málaga, Córdoba, Sevilla, yo creo que eso sí habrá un viaje. Pero a Málaga se va sin querer, Mariano. No, bueno, pero no deja de ser otro viaje. El viaje es un viaje para gente pudiente. Pero, Pedro, aunque se va sin querer, a Málaga hay que pagar el autobús, hay que pagar la entrada, hay que pagar la comida. Ah, pero es que no pagáis la entrada vosotros. La entrada no, nos la regalan. La regalan la entrada, ¿no, Pepe? Sí, sí, de toda la vida. Toda la vida nos han estado regalando entradas. Sobre todo la Peña a los Cármenes. Todas. Ah, que vosotros no. ¿Cómo que vosotros no? A vosotros no os regalan la entrada, ¿no? Yo tengo la satisfacción de que cuando estuve en la Federación de Peña, jamás, jamás, el club le ha dado una sola entrada a la Federación. Ni una sola. Después entramos a la Peña a los Cármenes y jamás le ha dado entrada a los Cármenes. No la hemos buscado por nuestra parte. Viajes organizados, viajes pagados. Aquí no había otra cosa, excepto aquel partido que hubo, que pagaron varios autocares. Bien, pero por lo demás se ha pagado todo, todo, la Peña a los Cármenes, los socios. Los socios no hemos pagado nuestros viajes. Oye, pero siempre hay algún viaje, ¿no? Siempre hay gente de Granada que va a esos desplazamientos. Sí, normalmente, o en coches, se van sus coches, o buscan el momento de irse en avión, o irse en tren, o ese... Siempre hay gente. A mí me consta de la Peña que hay... Sí, pero la euforia del primer momento parece que ya hacéis. Sí, a mí me consta que de la Peña a los Cármenes hay cuatro matrimonios que nos desplazamos. Unos van un día, otros otros, evidentemente, pero sí nos desplazamos. Y a Elche pasó lo mismo. Yo me fui... ¿Vas a Elche con lo que...? Pues yo fui a Elche. Evidentemente, no fui al más capó. ¿Cuánta gente de Granada con Elche? Yo me vi solo con mi pareja. ¿Nadie más hubo? Nadie más. Quise ver algo en televisión. Perdón, donde yo fui ubicado... ¿No, la correa? Donde yo fui ubicado, ¿no? Ahora, yo vi encima mía donde estaba... Sí, vi un grupo de personas de unas 20 o 30 personas. Ahí voy, ahí voy. Pero yo donde fui ubicado no me vi a nadie alrededor mía. Que también hay que pensar, porque Luis lo sabe también, que cuando íbamos a esos campos dichosos, después de pagarte tu entrada, tu viaje, y tenerlo todo pagado, teníamos que estar una hora antes en un campo de fútbol sin poder visitar una ciudad, y una hora después de terminar el partido, allí a esperar que se desalojara completamente el campo. ¿No es que dicen que trae la primera división a las ciudades? Si los aficionados cuando vienen, vienen escoltados y os tienen allí como... Bueno, no es que te escoltados... ...como prácticamente como ganados, ¿no? Sí, ganados, ganados, te sitúan. Entonces, ¿qué es lo que dejan a la ciudad, los aficionados que vienen de fuera? Pues es una pena porque... Y la gente viene con los bocadillos hechos, ¿no? Sí, normalmente. Y tampoco te podéis ir libremente a los sitios. No, no, normalmente suele hacerse, ya lo sabe Mariano. ¿Os acordáis de Linares? Uf, no me hables que pasamos... Como para tomarse algo allí. Un paseo de Linares lo pasamos escoltados entre una cantidad de furgones, de un lado a otro, insultándolo a la derecha e izquierda, y tirándolo hasta llegar al campo. ¿Algún asunto más, Luis, que nos marchamos allá por hoy? No. Vamos a hablar ahora, en tan solo un momento, de la carrera ultra Sera Nevada que ha tenido lugar este fin de semana. Que es un acontecimiento, evidentemente, muy interesante. Que yo ni andando lo podría hacer. Ni eso se puede hacer en varios días, ¿o no? Eh, ellos lo han hecho en menos de 24 horas. ¿Cómo, por Dios? Lo que ellos hacen es solo para... Eso es súper verdad. Iba a decir... No te veo físicamente... Iba a decir solo para hombres. Iba a decir solo para hombres, pero es que lo hacen también mujeres. Las más mujeres que acaban en una posición muy digna, ¿eh? Pues entonces iremos a verlo, ¿eh? Si que aguantan tanto como hombres, las más incluso. Si son las que nos están sacando las castañas de fuego en las limpiadas. ¿Qué dices? Si gracias a ellas estamos tú... El palmarés está aumentando cada vez más. Muy bien, pues nada, vamos a hacer una pausa. En un momento estamos con la ultra y lo que ha ocurrido este fin de semana. Una carrera durísima. Una de las más duras del mundo. Una de las más duras del mundo.